En el desierto de las tormentas el Raider de Jijou vigila el único oasis, mientras el Razorback de Cupra avanza silenciosamente. Se detecta algo extraño. ¡Oh no! ¡Un vehículo de Cupra! ¡Nos lo han descubierto! ¡Separémonos! ¡Vamos a rodearlo! El Raider y el Razorback ya están listos para la acción. Ahora todo depende de ti.